¡Felicidades campeones de Monterrey por la apertura 2009! Y obviamente que sacamos el carácter que él me dejó, que lo que me enseñó estuvo en mí en este partido y en todos los partidos. Creo que lo sentí dentro de la cancha, mi espíritu y se reflejó en el marcador. ¿Qué pasó por tu mente después de ese gol? La verdad que es algo que no te puedo explicar, una alegría muy grande a la vez, a la vez difícil porque sé que mi hermano está ahí, es mi ángel y va a estar siempre toda la vida. Gracias. Es muy difícil en México ser campeón y ser campeón es un gran orgullo y es una gran satisfacción para nosotros, para toda esa gente. Dicen que un ángel rayado jugó con ustedes. Son varios, son varios. Yo sé que mi padre está echando palanca durísimo ahí, mis dos hermanas, mi hermano que ya fallecieron, la esposa de Buse, Yolanda, Toño de Nigris, el bebé de Jonathan que también perdió un bebé en este torneo. Y no se cayó, siempre siguió adelante y ofreciéndoselo a todos ellos y sobre todo a la gran afición que tenemos. Quitamos una etiqueta de equipo localista, el Monterrey creo que es un equipo, durante este año fue un equipo con gran personalidad. Sí, la verdad es que va dedicado a toda la familia de Nigris, a Toño y esperamos que esto pueda sanar un poco lo que se siente. El fútbol así es, hay 18 equipos que compiten por llegar a este momento y nomás todos lo pueden lograr y hoy hay un nuevo campeón y hay que aplaudirle y qué bueno que pudimos desahogar todo esto en orden, en paz, disfrutando un espectáculo y creo que desde el punto de vista de la federación es lo que más nos deja satisfechos. Pero como te digo, más que nada todos hicimos un buen trabajo, a todos nos duele, no aunque seamos de filial, de fuerza básica, creo que todos aportaron mucho y bueno, nada, felicitarlos. Creo que se conformó un excelente grupo con la llegada de algunos compañeros y obviamente el profe Mesa. Vamos a seguir trabajando para lograr el campeonato. Los sentimos orgullosos ustedes, dieron lo máximo. ¡Vamos a seguir trabajando para lograr el campeonato. ¡Vamos a seguir trabajando para lograr el campeonato. ¡Vamos a seguir trabajando para lograr el campeonato. del torneo de apertura 2009.